Bienvenido Buenas tardes señores Estoy haciendo un trabajo para Bienal de Havana Soy un artista brasileño Estoy preguntando a las personas ¿Por qué el parque está cerrado? ¿Por qué el parque? ¿Por qué el parque está cerrado? El parque está cerrado porque está enclavado a un lugar El parque se invirtió una serie de recursos Para restaurar el parque Y debido a eso Para poder conservar el parque En el estado que está ahora Ha sido necesario ponerla cerca Porque la población es un poco indolente Y no ayuda y no contribuye al cuidado De lo que es el parque Es ahí la importancia De por qué la cerca Porque limita, frena Contiene un poco a la gente Hola Hola Yo lo que quiero es que tú me busques En Brasil Un novio que ir para allá los carnavales No es necesario poner una cerca Aunque ya hay dos puertas Es decir que por allá atrás Hay una puerta Y aquí hay una Bueno, algunas personas Quieren cerca Pero otras no Otras quieren que le hagan Por todo el parque Puertas y puertas y puertas Y puertas y puertas Parece que quieren que el perro Entra también Los sueltan El perro ya tiene su puertas Es decir Por aquí pasen perros Esta plaza está cerrada Porque el problema es Que los niños Y el personal Que no cuidan Vienen y desbaratan esto ¿Tú me entiendes? Y eso no es correcto Esto es que es cuidado Porque todo le ha costado mucho A la revolución Y al gobierno Y esto es que es cuidado ¿Tú me entiendes? Y ese es el lío que pasa Pero no es que No está cerrado Para ningún tipo de situación Ni ningún tipo de problema Porque Aquí este es un pueblo De los humildes Y para los humildes Aquí nadie se mete contigo Nadie se mete con nadie Aquí ni cosa por el tiro Nadie tiene un cuchillo No una pistola Para darte una puñalada Ni hacer nada de esto No, no, no Aquí todo es Sin problema Que viva nuestro comandante Que es lo que hace falta Y gracias a ese señor Yo me llamo Roberto Entonces lo que hace falta es Eh... Dame un paseo Vamos un paseito Si, por esa pregunta Yo me la hago también Pero bueno Es por el cuido Si Por el cuidado Que hay muchos niños Que vienen a jugar aquí Y entonces Se pueden salir Me llamo Daniel Estoy haciendo un trabajo Para Bienal de Havana Yo soy un artista brasileño Estoy a preguntar a las personas ¿Por qué la plaza está cerrada? Gracias Para más cantidad de puertas Se necesita más cantidad de agentes Entonces en estos momentos Nada más que tenemos Cinco posiciones cubiertas Con cinco agentes Por ese motivo Entonces nada más que se mantiene Una sola puerta abierta nada más Hasta el momento Pero bueno En el horario del día Las puertas Todas las tres Se mantienen abiertas Tiene su contra Tiene su contra Tiene su contra Y tiene su ventaja Su ventaja Porque Ya te está diciendo Aquí nosotros Ante este parte Que no estaba así Los mismos bombillos El alumbrado El cuidado El cubano no lo hace Es muy chavacán Es eso Tira las cosas Se roban los bombillos Por las necesidades que hay Y ahora Con esta forma Es preventiva Ya nosotros sabemos Quien es el que entra Quien es el que sale Quien es el que viene diario Ya Ya Hay varias postas Ya lo que entra Se envía es más Para coger algo Y llevarse De la otra manera Si Los pegadores están caminando Por la calle Es peligroso Es peligroso Pero bueno Esto es Algo que hay que preservarlo Hola Es una cadena Yo soy una cadena Pero aquí no hay Pandao 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 Segundo piso En la ferretería Por favor Pandao Hay acá Pandao Para la bicicleta Puedo Mirar? Bueno Si Bueno Cansado Cansado Ya agotado No tengo clocks por la noche No sé Ah ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!